Edgar Wright, director de cine y televisión inglés, volvió a México para promocionar su más reciente largometraje, Baby Driver, el aprendiz del crimen, cuyo estreno en salas mexicanas será el próximo 10 de agosto. La película gira en torno a Baby, un joven experto en conducir que trabaja para un criminal y depende del ritmo de sus canciones favoritas para lograr los escapes perfectos. La película sería secuencias de persecuciones en coche, son difíciles de filmar, hicimos un gran esfuerzo y además de esto, también toda la película va de la mano con la música, creo que eso es algo que agrega una capa extra de complejidad a la película, es lo que hace la película, lo que la hace única es la inspiración de la película, pero es algo que la sofisticada o complicada. Sobre los personajes, se aseguró de que todos cumplieran con las características planeadas y para el papel de Darling, interpretado por la actriz mexicana Eiza González, se necesitaba una cara poco conocida, dijo. Con información de Miriam Castrejón, Notimex.